Soy más bonita, soy más bonita, me sigo al gastar el viento, yo soy del mundo, yo nací llorando, yo nací llorando, yo nací llorando, sigo llorando, sigo llorando. Soy más bonita, me sigo al gastar el viento,idge gooo, yo nací llorando, sigo llorando, sigo llorando, muchas, muchas, muchas canciones del mundo, yo nací llorando, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando por el mundo, yo nací llorando por el mundo,ache, yo nací L aquídos, ¡Oh! ¡Oh, qué tal! 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 ¡Ah,ктeter! Ya, cuéntanos… ¡Eso mi madre!